Buenos días, en la actividad 7.2 presentamos el análisis y desarrollo de la dimensión cognitiva en nuestro grupo Consuelo Ávila Liliana León, quien les habla Dixi Rodríguez, nuestro tutor Oscar Becerra. El contenido, el análisis del logro de los objetivos a partir de las tareas, del examen y las debilidades y fortalezas de ese análisis. El análisis y la contribución de las tareas a partir de las capacidades matemáticas, los procesos matemáticos y las debilidades y fortalezas que surgieron a partir del análisis. Al analizar el logro de los objetivos desde el desarrollo de las tareas, nos dimos cuenta que las tareas contribuyeron en una menor al objetivo 2, con un 56%, luego las tareas contribuyeron en un 86.9% al objetivo 1 y por último las tareas que más contribuyeron al logro fueron las tareas del objetivo 3, con un 89.5%. En el objetivo 1 se activaron todas las secuencias de capacidades. Tenemos en cuenta que la tarea 1.2 invadiendo carril de bicis, en el criterio de logro 1.4, los estudiantes incurrieron en el error 42 y en el error 50, lo que les dio una activación nula del 22%. Y al igual, el criterio de logro 1.5, los estudiantes incurrieron en el error 1, lo que les dio una activación nula del 19.4%. En la tarea 1.1, herencia, los estudiantes hicieron una activación parcial del 27.8% en el criterio de logro 1.3 al incurrir en el error 52. Y lo mismo, les dieron una activación parcial del 16.67% en el criterio de logro 1.5 al incurrir en el error 3 y en el error 4. Estos criterios fueron los que hicieron que el objetivo no tuviera una contribución del 100%. Las tareas, perdón. En el objetivo 3, en el objetivo 2, no se activaron las secuencias 5 y las secuencias 7. En la tarea 2.1 fractal, el criterio de logro 2.7 tuvo una activación nula en el error 42 y el error 50, cuando los estudiantes incurrieron en ese error, y en el criterio de logro 2.8 tuvo una no activación del 83.3%, lo que afectó bastante y por eso este objetivo, pues fue uno de los, por eso estas tareas fueron una de las que menos contribuyeron, pues, a la contribución del logro. En la tarea 2.2 caída libre, el criterio de logro 2.10 tuvo una activación, una no activación del 22,% y el criterio de logro 2.13, una no activación del 78%. El objetivo 3, en la tarea 3.1 Facebook y la tarea 3.2 herencia, este fue el objetivo que tuvo más, o las tareas que más contribuyeron al logro, vemos que esto se da porque la activación nula es muy poco, solamente en el criterio de logro 3.4 y a ese la ponderación que le habíamos dado, pues, no era muy grande, entonces, por eso fue que no afectó tanto las tareas al logro de los objetivos. En la tarea 3.2, a pesar de eso, nos activaron los caminos correspondientes a 3.10 y 3.3, pero ellos activaron otros caminos donde hemos realizado, pues, la tarea. En el examen, nos damos cuenta que el examen contribuyó en menor, o en menor porcentaje en el objetivo 1 y en el objetivo 3. Esto lo vamos a analizar de la siguiente forma. Resulta que el punto 1 del numeral B, en el objetivo que era, pues, para que ellos contribuyeran al objetivo 1, este punto 1 tuvo dificultades en la activación del criterio de logro 1.4, porque incurrieron en el error 21 al realizar incorrectamente la traducción del lenguaje verbal al algebraico. Lo mismo en el objetivo 2, que obtuvo un mayor porcentaje, porque, pues, ellos conocen, nos dimos cuenta que conocían los métodos de solución y aplicaban el más adecuado según la clasificación. Entonces, ellos allí activaron los criterios del logro 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 y 2.14, aunque en el criterio del logro 2.6, los estudiantes incurrieron en el error 43, justificando erróneamente el método escogido. En el objetivo 3, en el punto 3 del numeral B, faltó una imagen que complementara el enunciado, y eso, pues, llevó a una dificultad en activar el criterio del logro 3.1 y el criterio del logro 3.14, donde los estudiantes incurrieron en el error 21 al establecer relaciones equívocas entre los datos de una situación problema. Además, incurrieron en el error 46 al calcular incorrectamente la red de la ecuación cuadrática. Las debilidades, pues, que más, vamos aquí a nombrar unas, es que en la tarea 1.2 invadiendo carril de divisis no fueron suficientes las ayudas presentadas para los errores 42 y errores 50, esta situación afectó el criterio del logro 1.4. La formulación del punto 1 del examen generó confusión en los estudiantes al manejar un lenguaje muy técnico y no fue claro para los estudiantes. Esta situación afectó el criterio del logro 1.3. En la tarea 2.1 fractal se evidenció que el tiempo no fue suficiente para concluir la tarea, y esta situación afectó el criterio del logro 2.14. En la formulación del punto 3 en el literal B del examen faltó una imagen que ayudara a contextualizar la situación problema y esta situación afectó el criterio del logro 3.2. En la tarea 3.1 Facebook las ayudas correspondientes al error 12 no fueron suficientes para que los estudiantes superaran sus dificultades y esta situación afectó el criterio del logro 3.9. En la fortaleza nos damos cuenta que la formulación de la tarea 1 punto herencia contribuyó en un alto porcentaje al objetivo. La formulación del punto 2 en el examen, en todos sus literales, permitió que el estudiante escogiese el método de solución más acorde para cada ecuación cuadrática. El contexto y la interacción de la tarea 2 punto 2 caída libre permitió que los estudiantes realizaran la tarea de una forma dinámica. La formulación de las dos tareas del objetivo contribuyó a que el estudiante elija el mejor sistema de representación para adecuarlo para resolver la situación planteada. En cuanto a las expectativas de nivel superior nos damos cuenta que en el objetivo 1 las previsiones que nosotros teníamos con los resultados del sistema ACE no concordaron, pues las previsiones teníamos que era matematización y representación las que tenían un mayor valor, pero cuando nos dimos cuenta de todo esto nos dimos cuenta que la mayor contribución en la comunicación. Esto lo referimos a que cuando el estudiante le interpreta enunciados, activa el criterio de logro 1.1 donde los estudiantes en la tarea 1.2 no incurrieron en ningún error y en la tarea 1.2 solo 5 estudiantes incurrieron en el error 20 y 21. La menor contribución allí la dimos en la representación y esto lo atribuimos a que esta capacidad solamente se empleada por los estudiantes al final de las tareas cuando activan el criterio de logro 1.3 en la tarea 1.1 y allí incurrieron en el error 52 y en el criterio de logro 1.4 en la tarea 1.2 cuando incurrieron en el error 42. En el objetivo 2 tampoco las previsiones se adecuaron a los resultados del sistema ACE. En el sistema ACE la mayor contribución la dio el razonamiento y la argumentación y la menor contribución otra vez está en la representación. Esto lo nos dimos cuenta que es porque los estudiantes comunicaron e identificaron datos relacionándolos con el criterio de logro 2.6, 2.7, 2.8 mientras que la menor contribución se dio en las tareas 2.1 y 2.2 donde los estudiantes en el criterio 2.14 incurrieron en el error 46 y el 49. En cuanto a las expectativas de nivel superior nos damos cuenta que en el formular estuvo el mayor proceso, el mismo emplea, en interpretar la menor contribución y esto lo damos a que los criterios de logro en el conjunto contribuyeron a tomar una situación problema y transformarla, mientras que en interpretar los criterios de logro relacionados con entender y comprobar las soluciones dadas tuvieron baja activación. Las debilidades, la figura mostraba en la formulación 1.2 esta situación permitió que esta tarea no contribuyera en gran medida a la capacidad matemática de representación, la temporalidad de la tarea 2.1 fractal esta situación afectó considerable el proceso de emplear, los materiales y recursos de la tarea 3.2 de entre 2, esta situación ocasionó pues que los estudiantes no representaran bien. La fortaleza, la formulación de la tarea 1.1 herencia contribuyó al proceso de formular y emplear, los materiales y recursos de la tarea 2.2 caída libre permitieron que los estudiantes identificaran fácilmente la ecuación cuadrática y esto contribuyó en gran medida al proceso de formular y nuestras referencias.